Saludos, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Aplausos, por favor, ahí. Aplausos, aplausos, señores. Aplausos, comienza la jornada de Academia de Padres de esta semana y estamos ya en casa para disfrutar de un programa muy especial que vamos a tener, Kelvin. Hoy es Academias de Papá, ¿verdad? Claro, hoy no está aquí con nosotros, ustedes pueden ver que nos acompaña Denise, nuestra querida Denise, que está hoy en casa un poquito afectada de esa gripe mala que está dando por ahí, pero esperamos que la próxima semana ya la podamos tener. Así que le mandamos un abrazo a Denise, que se recupere pronto, porque la semana que viene, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Sí, sí, si no puede, la semana que viene la esperamos aquí. La esperamos aquí. Y hoy tenemos muchas sorpresas para ustedes, una invitada especial de esta casa, nos va a acompañar en breve sorpresa. Le vamos a decir de quién se trata en un ratito y otros temas más que vamos a desarrollar en este programa Academia de Padres. Que la gente no se mueva, ¿verdad que sí? Claro que no, y recuerda usted que en Instagram, Academia de Padres TV, así mismo, Academia de Padres TV, en Instagram y Facebook, nos puede seguir ahí, y ahí va encontrando todas las incidencias de nuestro programa Academia de Padres. Así es que, arranqueamos. Así es, señores, no se muevan porque esto va a estar buenísimo, buenísimo. No se vaya, Academia de Padres, arranca. Así es, señores, no se muevan. Bueno, ustedes por aquí, Kelvin, bueno, la semana pasada que no estuve en el programa. Sí, porque tú te faltas, Franklin, tú te fuiste. No, eso fue un compromiso que tenía por ahí de mi asociación de laico a la que pertenezco, asociación de salesianos cooperadores. Teníamos un encuentro regional el pasado, desde el jueves al domingo, y nos encontrábamos en la ciudad de Puebla, por allá en México, con un grupo de hermanos a los cuales quiero muchísimo, y mando saludos de aquí a todos ellos. Qué interesante, de verdad. Ahí estamos. Y bueno, hasta por allá se celebró el cumpleaños, estábamos el cumpleaños, y eso fue toda una fiesta, mariachi, y todo aquello. ¿Cómo? Sí, 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 se disfrutó el cumpleaños. Te comiste tu enchilada. Y bueno, Kelvin, entonces, miren, este mes de octubre la iglesia está celebrando el mes de las misiones, y Academia de Padres como programa de la iglesia, como programa de familia de fe, pues trata el tema en el día de hoy. Claro que sí, y fíjate que el tema de las misiones es muy importante. Es un tema que tenemos todos como cristianos, el deber de llevar ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mandó a misionar, y yo creo que este es un mes importante, y por eso la iglesia obviamente lo celebra. Es el mes de poner esa vocación en práctica. Claro, claro, se cuenta por allí que la iglesia con unos 200 mil misioneros distribuidos en la faz de la tierra, llevando el mensaje. Y eso hay que decirlo, que nuestra iglesia está inserta. Por ejemplo, yo hice mi primera comunión con un misionero, y es posible que usted se haya casado, o que haya bautizado a su niño con un misionero que dejó su familia, y vino, y le está sirviendo a usted de una manera muy especial. Es así, en nuestro país hay muchísimos misioneros haciendo trabajos muy buenos, y que de verdad sirven de mucho para familias, para personas. Y yo creo que es una experiencia bellísima. Tú has tenido experiencia con eso. Claro, claro, yo he tenido experiencia de misiones, y vamos a tener a un misionero aquí, que nos va a hablar de su experiencia también. El nombre no lo podemos decir todavía. Lo vamos a conocer en breve, al padre Rodrigo, pero lo vamos a conocer en breve. Igual, también entre esos temas importantes que traemos para la familia, hoy una joya, tenemos a Gina Pérez de González, nuestra querida Gina de siempre, nos va a acompañar y nos va a hablar de su experiencia también, y por qué nuestros niños deben ir al psicólogo. Un tema importantísimo, porque siempre se necesita el apoyo, y muchas veces los padres no saben dónde acudir, o cómo tratar algunos comportamientos de los niños, y Gina nos va a instruir de cómo manejar esa situación, y las razones por las cuales debemos buscar a profesionales. Eso es así, así que ya está servida la mesa. Vamos a sentarnos para que compartamos toda esta experiencia. Usted póngase cómodo, llame a sus hijos, a sus vecinos. Al abuelo. Al abuelo, dígale que Academia de Padre inicia, y que vamos todos a formarnos en esta academia, que Televida tiene para todos ustedes. No se vayan, la primera pausa, y regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!